bienvenido nuevamente a tus programas favoritos o sobrita como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores aquí yo te vengo a mostrar lo que ha pasado señores eh entre parte de los integrantes del tema estoy hecho la cosa se cero de control señores hasta golpes se dieron y hay uno partido lamentablemente el caso señores te voy a explicar para que ustedes me entiendan miren que está pasando ustedes saben de que hay un tema que está pegado todo el recho que está muy duro hay muchos exponentes duros ahí ahí tenemos la sabiduría tenemos alblón y mayí tenemos tenemos maceo o sea hay muchos y también también está el el que hace el coro junto con el Blone que es Alvin Diamond Alvin Diamond es un compositor que le ha compuesto temas a grandes artistas dominicanos que es Insight pues tres y otro de Tigre el chamaquito ya tiene un cierto tiempo en los estudios componiendo y ahora se ha lanzado como artista ya tiene un tiempo forzando y ahora la vaina se le está dando pero qué pasa señores vemos que de repente porque la unión se veía muy se ve muy bonita todo acá vemos que de repente publicó un video donde él está para aparentemente en el estudio de el productor de oro V1 donde está todo partido con quien fue el problema aparentemente con el inversionista de o la persona que se carga de invertirle en los proyectos miren el video para luego yo explicarle quién es la persona del problema que incluso en el video de estoy rey yo está el nombre de él como que él participa en el tema escuchen eso oye la que hay porque no quiero decir que va a ir que cuente y de todo tú me vas a usar gulova tú estás aquí también lo voy a hacer así porque yo lo voy a hacer público ahora mismo y si tú eres amigo mío tú tienes que decirlo que no te involucra mírame la cara papi mírame la cara mírame la cara mira tú no tienes que meter en eso pero que está ok todo bien oye lo que vamos a hacer yo acabo de tener un conflicto con con un hijo de perra porque así que lo voy a decir para donde me vea que me de dos tiros que lo voy a decir ahora mismo donde me vea que me de dos tiros porque donde yo lo vea yo le voy a dar problemas yo responsablemente yo alberta el recho porque si yo hablo del baile del recho porque mi maldita idea de maldito digo soy yo me entiende esto esto ahora mismo yo ni nada que voy a decir ya vamos a hacerlo así ganó señor ice usted es el más gáncer mira con los anillos de todo medita en la frente medita en todos los sitios porque tú eres un sicario encóndete debajo de la tierra porque tú o me va a matar o yo voy a caer preso ya normal o me mataste o voy a caer preso normal bueno la persona que dice que le agredió es la persona de si no tengo entendido si no estoy investigando brevemente es la persona que le invierte en los proyectos en esos proyectos la persona que costea video virtual y ese tipo de cosa si no tengo entendido si no me quedan diciendo algo malo entendido entre él y alguien porque la persona está incluyendo su dinero porque quiere darse a conocer tengo una foto que en el teléfono a la persona miren si no te dicen la persona es una persona de mucho respeto una persona trabajadora que está apoyando mucho pero qué lástima que las cosas hayan salido de control entre ellos miren a esto a ver verlo ahí miren esa es la persona él no es altista es lo que es inversionista a raíz de esto vimos que el productor mi guapo ustedes lo vieron ahí en el video tres no tengo que ver con eso él dejó varios comentarios referentes al teléfono miren lo que aporta mi guapo déjame buscarlo acá mi guapo dice referente a este tema las cosas nunca le vieron de llegar ahí ustedes dos son mis hermanos pero lamentablemente ya estas cosas cosas que se saben de control. Es muy penoso que esto terminara en esta tragedia cuando todo iba muy bien. Luego de eso, él publicó esto. Él está hablando de tragedia y todavía no ha pasado tragedia. No vuelve y ya, pero cuando se habla de tragedia se habla de muerte, según tengo entendido. Dice él acá, es penoso como todo proyecto aquí en República Dominicana tiene que terminar en problemas. Todos en absoluto. Mi hermano Isaac, como no sé cómo se pronuncia, perdón, y Albert Diamond. Las cosas nunca debieron llegar a esos niveles, y más cuando somos compañeros lejanos y de trabajo y por caballadas de la vida, terminar de esa forma, como quisiera que la cosa cambiara y fuera diferente. Pero veo que este cuento nunca acabará con los proyectos aquí en la red. O sea, es lo que queda dicho ahí, de que siempre los proyectos en la red comienzan muy bonitos y terminan, pues, mal. Guau, pero vemos aquí, señores, que la cosa se salió de control feo porque vemos a un Albert Diamond que está golpeado. Vemos que antes han ido comentando en el perfil de mi igual, refiriéndose a ellos. Malos entendidos entre Albert Diamond, que es uno de los expositores del tema, o el que compuso el coro, el impresionista del tema. Guau, ojalá y puedan, pues, subsanar, porque Albert Diamond se encuentra en una etapa de inicio muy bonito de su carrera. Y, guau, qué pena este lamentable caso que se vean, casos así en el género. Ojalá puedan subsanar con el caballero, ojalá, pues, Albert da que empiece bien la cosa. Y, oye, dependientemente no vale la pena echar todo a perder algo. De que o tú lo matas, o te matan, no debe llegar ahí la cosa. Pero que haga cabeza el mundo. Y ojalá que ellos puedan subsanar con el diálogo. Pero nada. Yo creo que tú que estás viendo este video, seas el gran jurado. Y me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente. ¿Qué tú opinas sobre esto que está pasando entre los muchachos del tema del derecho? Que la cosa se ha salido de control y hubo golpes infantiles. Me lo dejas saber aquí, en la caja de los comentarios. Y también recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que nunca, pero que nunca en la vida se me olvide. Que Dios te bendiga, el grande. Y a ti que me sigue, yo te invito a que vayas ahora mismo al canal de 09, El Menor de Herrera. Y me apoye con este éxito titulado, Tengo una vecina. Ayer tú estás corriendo feísimo en la calle. Te dejo a la línea ahí en la descripción para que me apoyes. Apoya a lo bueno. Apoya a 09, El Menor de Herrera. ¡Ah!